Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? El día de hoy que falta, bueno, que es un día menos para que se termine la cuarentena. Pues miren, dicen que si la vida te da limones, pues haz limonadas o haz las cosas, toma el lado positivo de la vida. Ahora, para los que nos dedicamos al ramo papelero, para los que se dedican al ramo de salud y que necesitan hacer caretas económicas, sencillas, prácticas y sobre todo con herramientas que tenemos al alcance de nuestra mano, que en cualquier papelería lo puedes encontrar. Vamos a hacer unas caretas, como esta, caretas de acetato con foamy, con silicón, elástico y unos brochecitos de latón para que podamos hacer una careta súper económica. Vamos a empezar. Necesitamos foamy normal, cuidado normal, no diamantinado, porque la diamantina nos puede caer en los ojos. Cortados a lo largo, en tiras de 3 centímetros de ancho. Vamos a utilizar para cada careta, 4 tiras de foamy, para que tenga un suficiente espesor, en lugar de comprar esponja o algo así, para que tenga un suficiente espesor, y láminas de acetato. Vamos a requerir elástico, una perforadora, una grapadora y los brochecitos de latón. Ahorita te vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Tenemos nuestra pistola de silicón y vamos a ponerle aquí silicón y a poner nuestro elástico aquí. Lo vas a poner y aquí, y lo vas a agrapar para que te quede mucho más reforzado. Y empiezas a pegar tus tiras de foamy, para que te quede bien definido tu estel. Y aquí estamos, perdón. Y hacemos esto otra vez, ponemos la otra parte del foamy, repito, que lleve foamy y que lleve silicón y que lleve grapa para que te quede bien firme tu... Mira, para que quede así firme. Ahora, con las otras capitas que tienes, vas a hacer el mismo procedimiento. Lo vas a empezar a pegar así. Lo más derechito posible para que se te vea estético tu... tu careta. Ahora, por el lado de adentro vamos a poner la otra... El otro foamy. Aquí está. Aquí ya tenemos nuestra base de nuestra careta. Aquí está, mira. Ahora, del acetato que tenemos, vamos a perforarle. Es un acetato de 30 por 35. Vamos a hacerle una perforación aquí, como es blanco no veo. Una perforación aquí de este lado. Y con nuestro brochecito de latón, vamos a medirla que nos quede lo más parejita posible, mira. Y con nuestro broche de latón, vamos a hacer esto. La vas a insertar aquí. Y vas a meterle en el foamy. Es fácil, con el foamy se presta mucho porque es muy manejable. Y está fácil de que entre la... por la ranurita. Aquí está. Ahora, del otro lado también. Insertas tu brochecito de latón. Y abres tu brochecito. Y mira. Y así quedó nuestra careta. Súper sencilla, súper práctica. Careta de, digamos... Careta, digamos, rústica. Súper sencilla, súper práctica. Aquí ya nada más con tus tijeritas. Le recortas para que los picos no te vayan a causar algún daño. Sobre todo si es para niños. Mira, también se puede levantar. Por si quieres hablar o quieres hacer algo, quieres comer y te la bajas. Y quedó lista nuestra careta económica para poder hacer en casita. Repetimos. Si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cada que tengamos un nuevo videíto. No olvides que es muy importante dejarnos tus comentarios si te sirvió o no te sirvió este tip. Yo creo que tenemos tiempo de hacer otro más. Vamos a hacer otra más. Súper rápida, súper práctica. Para empezar a practicar. Vamos a empezar nuevamente. Tenemos cuatro tiras de foamy. Un elástico. El cual lo vamos a pegar aquí. Así. Y vas a grapar. Puedes ponerle dos grapas para que quede bien reforzado y empiezas a pegar con el silicón y lo mismo vuelves a hacer con el elástico. Tres pesos, ¿verdad? Aquí está ya, mira. Vuelves a grapar. Dobles si quieres. Y vas a pegar otra tira de foamy. El foamy lo que está haciendo es como una capita para que quede, fíjate, el ancho o el espesor que va a quedar. En lugar de que compres esponja o cosas que ahorita están un poquito caras y aparte de caras escasas. En cualquier papelería puedes encontrar foamy, puedes encontrar los broches latonados. Es cuestión nada más de buscarle un poquito. Nosotros estamos a tres cuadras del Conalep en calle Vicente Guerrero, número 15, Colonia Ampliación Villahermosa. Y pues tenemos todo para elaborar las caretas o mascarillas de acetato. Mira, le pegas la otra. Así está. Si ves que se te despega, pues le vuelves a poner un poquito más de silicón. Aquí está, mira. Es súper sencillo el proceso. Ya quedó. Tenemos nuestra lámina de acetato. Hay acetato que venden tamaño carta. Es más delgadito, pero pues te puede servir también. No digo que no. Y sí te puede servir. Nuestro brochecito de latón, con el que vamos, donde hicimos la perforación, aquí lo vamos a poner. Y lo vamos a poner así, mira. Aquí está. Lo abre de las patitas. Aquí está ya. Y pegamos nuestro, ponemos nuestro otro broche de latón. Y mira, aquí va a quedar. Abres por dentro. Como cuando hacemos los relojes de la primaria que te piden. Y abres por dentro. Y ya quedó nuestra careta. Ahora hay que recortar nada más las puntas para que no nos vayamos a lastimar. O si son niños, no se vayan a lastimar. Y mira, y aquí quedó. Ahora, otra vez te vuelvo a repetir. Si te gustó este videíto, dale like, comparte, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cada que tengamos un nuevo videíto. Bye.